¡Milenium presenta! Este es en escala 1.6, mide aproximadamente 32 centímetros de alto, cuenta con más de 30 puntos de articulación y saldrá a la mente entre los meses de octubre y diciembre del 2018 con un precio aproximado a los 235 y 266 dólares. Una de las figuras que más estábamos esperando de este assortment era la del Caballero de la Noche, con el cual el actor Ben Affleck nos sorprendió en Batman v Superman y pensar lo que Hot Toys nos podía ofrecer en su versión de Justice League nos volaba la cabeza. De entrada, que por fin nos ofrecieran el rostro del actor en la pieza es algo que nos agradó mucho. Realizaron una traslación fantástica con el excelente parecido que lograron en esta figura. Por donde se vea, los rasgos del actor están presentes y la calidad que le otorgaron al esculpido está de 10. En cuanto al traje, la parte del torso luce impresionante. Los músculos se ven muy bien definidos y gracias al material del que está hecho, los reflejos de la iluminación que rodea a la figura hacen que el personaje resalte bastante. Pero aquí tenemos nuestro primer problema con esta versión. De la cintura para abajo, pareciera que Batman nunca ejercitó sus piernas. Se ven fuera de proporción y segundo, la manera en que la parte inferior de su máscara se tuerce al girar su cabeza no luce nada estética. Vaya, la fluidez en el movimiento de la figura, considero en lo personal, no es la correcta. En cuanto a sus botas, no hay mucho que destacar. Su máscara nos fascinó en su nuevo diseño y el que tengas la posibilidad de cambiarle sus gestos faciales con las tres piezas que podemos ver en las imágenes, es un buen punto a su favor. Aquí podemos ver esta base exclusiva de la versión de lujo, la cual tiene un parademonio caído, pero vuelvo a lo mismo, las piernas de la figura se ven mal, pareciera que están mayugadas o algo así. Nunca pensé que llegaría el día en que diría esto, pero este prototipo en verdad es de lo peor que he visto en un preview de la marca, sobre todo porque estamos hablando de Batman, señores. No puedo decir que la pieza está a la altura del personaje en cuestión. Y bueno, aquí los dejo con esta imagen del personaje con el rostro de Ben Affleck. En cuanto a los accesorios de la figura, no podía faltar la Grappler Gun, un arma alienígena de los parademonios y los clásicos Batarangs. Con 30 puntos de articulación podrás situar al murciélago de la forma que tú desees en tu colección y aprovecharé para comentar lo siguiente. No entiendo por qué las imágenes de este preview están realizadas sin imaginación, muy simples, sin la emoción de tener a Batman para crear imágenes que fueran increíbles. Y para muestra, basta un botón. De esto es lo que estoy hablando. ¿Qué clase de imágenes son estas? ¿Por qué las poses son tan horribles y sin chiste? ¿Por qué no presentaron una figura mejor hecha? ¿Les parece que este Batman vale la pena? ¿Soy yo o este preview es el más mediocre de la marca y del personaje? Porque si quieren ver grandeza, aquí la tienen. Esta es una figura bien hecha. Esto es una pose digna. Esto proyecta lo colosal del personaje, lo que representa para todos nosotros. Miren cómo lucen las piernas en esta imagen. Aquí está la calidad que no tiene la versión de Justice League ni este preview. No puedo creer que Hot Toys nos haya entregado un preview y un prototipo tan mediocres. Hemos tenido problemas para continuar con el canal, pero uno de los motivos por el cual tardamos tanto tiempo en hacer este preview fue la falta de inspiración en estas imágenes. Para terminar, veamos todo lo que contiene esta gran decepción. La figura viene con movimiento ocular, el rostro del actor Ben Affleck, un arma enemiga, cuatro pares de manos, tres bocas intercambiables, su grappler gun y una base especial alusiva a la película que en la versión de lujo trae al cuerpo de un parademonio caído en batalla. Y a casi el año de que se presentara la figura de Cyborg en la San Diego Comic Con, ¿dónde está su preview? Y bueno, vamos a pasar a algo más amigable. A los saludos. Aprovechamos este video para mandar un afectuoso saludo a quienes nos hacen el favor de vernos. Saludos a Horror Health, Kitty del Bosque, Isaac Almazán, Eliezer Garcés Cantillo, Riddler88, José Alaldáez, Alfonso Leffat, Julio César Palomino, Carlos Leal y CM. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros su poderosa opinión. Y esta fue nuestra reseña de este preview de Hot Toys Justice League Batman. Esperamos haya sido de tu agrado. ¿Y tú cómo viste la figura? ¿Te gustó? ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿O no? ¿Estamos exagerando? Esperamos tu poderosa opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción. Muchas gracias por sintonizarnos. Si eres fan de Hot Toys, de DC Comics y sobre todo de Batman, regalanos tu like. Ayúdanos a crecer compartiendo el video con tus mejores amigos. Y si no lo has hecho, ¡suscríbete! Llenemos juntos la sala de cine. Te invitamos a ver más del contenido que tenemos para ti en nuestro canal. Y no olvides darle click a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro contenido cuando esté disponible. ¡Hasta la próxima!